¡Ajá! Bueno, pues hoy estamos ya de regreso en este segundo set. Esa noche la participación de Sonido Siboney, familia Linares, el famoso Mayim. Esa noche la participación de El Sonido de Casa, anfitriones de programa, Chespirito, Sonido Chapulín. Y hoy la participación para ustedes, quienes dan la más cordial de las bienvenidas, Sonido... Sonido Laconda. Ya hay mamachas en el canal de Sonideros Con Con. Vamos y caballeros, la más cordial de las bienvenidas. Esa noche, Auditorio de Tecaba. Tenemos todo listo, todo preparado para iniciar este segundo set. Y bueno, mis amantes y caballeros, hoy en este programa queremos saludar, ya nada más cordial de las bienvenidas a mi niña Daniela. Queremos saludar... Para sentirme conmigo. A mi cuñada Lanchina, que ya nos acompaña. Queremos saludar a Lucas Salom. A mi cuñada Lanchina, Alfredo, Yasmina, Salvador y a Gaby. De la misma manera queremos saludar a Pati, a Gaby, a Charly y el Club Limo y Salsa desde Pachuquita. Dice para El Bicho, El Bicho y Los Dados de Morelos. Ayer en el Peñón de los Baños, saludos para El Bicho y Los Dados de Morelos. Vamos a dedicar este primer tema con sabor a música cubana. Y con ese tema mandamos un saludo para el espantazo Lidera, Solida Amistad, Gonzay. Para El Talibán, para Dulce, El Pelón, en San Juanico. Y bueno, vamos a abrir la rueda, sabroso. Hoy para la calle 8, que nos acompaña. Para el Club Casanova, mi cuñada Lanchina. Para mi niña Daniela, que va llegando. Vamos a dedicar ese tema que nos dice. Vamos a bailar el primer tema de la música cubana. Dedicado esencialmente para mi niña Daniela. Para mi cuñada Lanchina. El tema que nos dice. Baila y cha-cha-cha. Sabroso. Sabroso. Ajá. ¿Cómo dices? Baila y cha-cha-cha. ¿Qué cosas? Sabroso. Algo para Ricardo y Gabriela. Quiero que tú me lleves. Allí en la colonia de Salado. Se ve en chancha. Municipio de Ateco. Baila y cha-cha-cha. Sabroso. Y tiene muy buen compás. ¿Cómo dices? Baila y cha-cha. Ajá. Baila y cha-cha. Baila y cha-cha. Ellos dicen 1, 2, 3, 4. Nosotros decimos 4, 3, 2, 1. Como el Club Rompe Corazones, ninguno. Válca y guapo. Chicos de la salsa. Esa noche. Pachupita la bella. Vamos. Algo más de mi chancha. ¿Cómo dices? Baila y cha-cha. Ajá. Para que baile y venga. Baila y cha-cha-cha. Vamos. Ajá. Sabroso es el piano. Ahí va. Palasur 13. Toda la banda de la calle 4. Salvacita es peluca. Ahí va. Échale sabor. Ajá. Ese piano para que baile mi niña Daniela. Ahí va. Ahí está bailando la chica. Sabroso. Para Patti, Katy. Para el pequeño Charlie. Ritmo y salsa de Pachuquita la Bella. Para Nelly, Patti, Chambi, Ale. Y lo se va. Allá. Sabroso ese piano. Para Rossi. Para Isla. Con todo su amor. Allá. Ahora se volvió. Sabroso. Mix de copia. Esas trompetas. Allá. Oye, ¿cómo dicen? Ajá. Allá. Esa noche para la organización Baila como puedas. Ya llegan mis saigados. El huicho, el tondas, el gallina. El bolo. Ahí va para el fin. Toda la organización 6-4. Llegó la banda más conguera. Allá en la colonia Juárez. Allá en Zabonlar Hidalgo. Baila, siempre con su padrino. Si tiene muy buen compadre. Ajá. ¿Cómo dicen? Vamos a bailar sabroso. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí, cariño. ¿Cómo dicen? Sí, sí, cariño. Sí, sí, cariño. 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 Ahora ese piano. Ahora ese piano. Ajá. Ya llegó el famoso Chiqui Mix. Ajá. Vamos a mandar un show para Don Quero. Ahí en el cielo. Algo para donquero ahí en el cielo Sabroso ese fiado Toda la banda roca loca Vale un riquis, hueso, pelón El fin y sangre Bye, Rubén Donde quiera que se encuentre Cumbiameros de esa dulce, la guapa Ana Laura, Eddy, Porcaño Para clave, con todo su amor de Ricky ¡Echale sabor! Ahora venga ese montón Sabroso Algo para mi cuñada, la chita ¡Ajá! Oye, ¿qué sabor? Venga ese montón Ahí va para toda la calle, Ocho ¡Echale sabor! ¡Ajá! Niños Oye, ¿cómo dice? Esta noche baila mi chachachá Otro pedacito de ese piano Vamos a bailar sabroso Ahí va para todos los padrotes Toda la super banda padrotes Señora Martín Carrera ¡Echale! Para mi barador el paquetín Y la reina de la noche Mi niña Daniela San Pedro Calostón Venga ese piano Ahí va para la chilanga Sabroso Sabroso Ahora el sabor Oye, ¿qué sabor? Esta noche la organización baila como puedas Y ha llegado el huicho Su canal el gilis Toda la banda ruda El toque Su canal el sonrillo Para mi niño el nanny Su hermano Almano Hernández Algo para el sonido de la combi Sabroso Esa noche nos acompaña el ingeniero Mario Quilberto El Milamores Guacalaca Sabroso Ahí va Esas trompetas Ahí va Dice Mamazona La Big Mama Que placosos Dice Aquario Piscis Ahí va ¿Cómo dice? Cosita linda, venganosa ¿Cómo dice? Se va Se va Bueno, me soy Bueno, mis amantes y caballeros Hoy vamos a un buen paso Queremos saludar a la pequeñita Yareli Cumpliendo 11 añitos Las mañanitas, maestro, por favor Va la pequeñita Yareli Pesejando sus... Para la pequeñita Yareli Que hoy está pesejando su cumpleaños Con todo el amor de su papá Sonido Bucanero, 100% sonoráticos 100% sonido de la conga Saludos con mucho cariño, por cierto, nos viene Algo para Yolanda Araceli, allá en su pango De parte de mi gran amigo Carlos Sonido Bucanero Bueno, pues vamos a mandar un saludo Para los amigos de Sonido Cobra Hoy presente Queremos saludar a Fabián La gente de Martín Carrera Y toda la banda de Los Chales Un saludo para todos Los Chales Ayer Martín Carrera De parte de Fabián y Los Padrotes Solo para Los Pentes En la calle 4 Hoy presente Dice llegar a los inalcanzables niños del barrio Para toda la banda La gay y toda la banda de Sanabucín La Siaca, el famoso Gazarín Queremos saludar al ritmo matancero Tenemos saludos para Pati, para Neri, para Andrea, para el champiñón, para el tacubayo, para Tavo, para Laurita Que nos acompañan de Pachuquita la Bella Voy a dedicar ese tema con mucho sabor a Colombia Hoy día, muy inesencial, a Bialgao, el guicho y toda la organización Baila como puedas Voy a dedicar ese tema para su carnal que hoy nos acompaña Hoy nos acompaña el Pili, toda la organización 6-4 Y me ha dedicado ese tema para la gente que ama la música de Colombia Allí en Tellez Hidalgo Hoy en Famoso Tragas Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar ese tema que nos dice Vamos a bailar ese tema que nos dice Se llama y se titula La Cumbia Santanderiana Vengan los tambores Vengan la guacharaca Vénganse a colión Sabroso Vengan la guacharaca Vengan la guacharaca ¿Cómo se llama? La Baila Santanderiana Vengan la guacharaca Sabroso Chulo los amores San Juanico el rico presente San Juanico el nuevo El pelón el dulce Para el mamazo talibán Sabroso Se llama la cumbia santanderiana Sabroso Ajá Para el amigo Pepe de la Máscara Para el amigo Pepe de la Máscara DJ Sonido picudo Amigos de antaño Chulo la cumbia chula la cumbia chula la cumbia Para Pati y Kati Con mucho amor Pedro Cora de corazón Esa noche para la famosa Chilaca Sabroso Oye como dice Oye como dice Ajá Hoy nos acompaña El bonito Méndez Ahí viene Directamente desde la zona sur Para el México El bonito Méndez Mi gran amigo Pepe de su esposa El... Ambros Como dice Música Ajá Música ¿Cómo se llama? Música Venga el acordeón Sabroso ¿Cómo se llama? Venga el acordeón Ya nos acompaña el Club Miami Ese acordeón para los amigos del Club Miami Sabroso Este tema se basa Progreso Hidalgo Para el famoso York Toda la banda de Zapotlán Toda la organización baila como puedas Toda la organización 64 Siempre con su padrino Sabroso Sabroso Apoyamos a César Pedro Coco por naturaleza Paco, Marcos, Popeye Toda la banda de dos reyes a gozar Pedro Coco de corazón Vamos a bailar sabroso Algo para Paco, para Marcos y el Popeye Oye como dice Venga el acordeón Sabroso Ahí va para John Pasarosa Para John Pasarosa De la Vicente Guerrero y Zapalapa Y compañía Chula el acordeón Ajá Valjulito Que le pega de parte de su primo El federal Allí en Guadalagara, Galisco Allá Jumbia zaranderiana Aquí estamos presentes Apuntados para bailar con Pedro Conca por siempre Todo el club rompe corazones Casi guapos Hijos de la salsa Chicos de la salsa Ese es mi rata Sabroso Con todo el amor del mundo para Tania De parte de Shanti Con todo el amor del mundo para Tania De parte de Shanti Toda la bata de Santa Cruz Y viene política Y va Daniel Perilla Y viene con Alfred Daniela Vienen bailando mi cumbia Mi cumbia Mi cumbia ¿Cómo dice? Vienen bailando mi cumbia Mi cumbia Mi cumbia Mi cumbia Mi cumbia Mi cumbia Sabroso Sabroso La cumbia La cumbia La cumbia Ni se lo voy a tocar Ni vengo en coche Cumbia Vengo a apoyar a Pedro Conca Lo mejor de la noche Canto, Barney, Salsas, Bosti Daniel Ibane Chulo la cordión Para Leonardo Eduardo Y Jaime Toda la familia Mendoza Sabroso Una cumbia Sabrosa Para los cumbiameros De Santa Úrsula Guapa Para la Laura El y por Gallo Sabroso Para Acae Y el Riquis El Chiquis Triquis A ver, no sé Así dice el papel Si vienen los campesinos Mi tierra hoy está de Gal ¿Cómo dice? Si vienen los campesinos Mi tierra hoy está de Gal ¿Cómo se llama? Cumbia de Santandería Cumbia de Santandería Si vienen bailando Mi cumbia Cumbia de Santandería Ahí va para Mario Alberto Que ya tiene nuevo pollo Mario Adriano Hello Hello Sabroso Esos bebés Esa calle 4 Hoy y siempre Oye como dice Ahí va para el famoso Tragas Allí en Talle Sidalgo Toda la banda como es Si vienen los campesinos Mi tierra hoy está de Gal ¿Qué cosa? Si vienen los campesinos Mi tierra hoy está de Gal ¿Qué cosa? Si vienen los campesinos Si vienen bailando Mi cumbia Cumbia de Santandería Toda la organización Tenebroso Sonido San Francisco Cumbia de Santandería Baila Jorge Baila Alejandro ¿Cómo dice? Cumbia de Santandería Baila, baila Alfredo Y la baila Hernando Cumbia de Santandería Baila, baila Alfredo Aja Sabroso La cumbia La cumbia La cumbia Bueno, es el tema Para complacer A mi hija del bucho Que hoy nos acompaña De la organización Estefan y Peña En la Florida Bueno, mis sueños Nos acompaña ¿Cuál es atención? Por favor, pásalo al camerino Queremos enviar un saludo Para las hermanitas Ritmo y Salsa Para Patti y Kami Para Neri Patti y Andrea Para Champi De Ritmo Matarcer Tenemos un saludo Muy en especial Dice para la organización CRC Que viene a seguir Hasta Tecama A mi ahijado La famosa rata Y sonido La conca La presencia del barrio Alianza El Mexicano Jorio Pisis Que placoso Llegó la banda De San Pedro Martín Allá en Los Ángeles California Allá en la 4 Para mi compadre Creo que sí Para mi compadre Mario Alianza El Mexicano Para toda la banda De San Juan Por lo nuevo Dice Con las chicas Bailamos Con la conga Disfrutamos Lo mejor de la noche Y el número 1 Pedro Conga Ajá La gente de Perú Chiquito Queremos saludar Al Ricardo Huicho Al Tontas Al Gallina Al Polo Al Barinda Al Polo Al Saldán Y al Poncho Al Chundo Toda la organización Baila como pueda Somos Blas de Juárez Ahora con permiso De los cumpiameros Con permiso De los guaracheros Vamos a estrenar Este tema Esa grabación Más dedicada Muy inesencial Para mis aigados Los placosos Que nos acompañan Y para toda la gente Que traigo A bailar A su novia A su novio A su esposa A su esposo Maestro de iluminación Corazones en la pantalla Y luces románticas Vamos a estrenar Vamos a estrenar Este tema Que se llama Y se titula Si tú me dejaras Quererte Escúchalo Báilalo Siéntelo Gózalo Vamos a trabajar Este tema Por primera vez Aquí en Tecama Escúchenlo Báilalo Siéntalo Anoten la fecha El tema que nos dice Si tú me dejaras Quererte Disco nuevo Y exclusivo Así nació Porque será Un estreno Para mi cuñada La china Baila Baila Escucha lo que dice Daniela Si tú me dejaras Quererte Para Cruzito Para Cruzito y el plato 100% sureños 13 Toda la banda Toda la banda de Villa Se viene Son de fe Ahora en paseos De Chupón y su esposa Jessica y Marisol Barlo Oye como dice Voy a dedicar Voy a dedicar Ese tema Sabroso Ese estreno Para que lo baile Esa noche cariñosamente Y con mucho amor Ivonne Con mucho cariño Para Ivonne Y su esposo Para Armando Y la pequeña Monse Disco nuevo Y exclusivo Oye lo que dice Daría todo por tu amor Por esa esencia de tu voz Por el sabor de tus besos Escucha lo que dice Escucha el mensaje Ya hay mamás Chas en el canal De Chonilleros Con 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 Esa noche para el famoso pantera mix Armando Hernández y mi niño Dani Con 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 Strike Llevado wie De Si me dejara Tenerte Así se llama Il El Te entregaría mis desvelos, todos mis sueños, mis secretos, toda la vida te amaría Si me dejaras quererte, todo por ti lo daría Dice oiga padrino, dedíquese lo amonio, con todo el amor de mi niño el Vico Con ese y mi tía, que brotaba por tu amor Sabroso, ese tromón, se llama si me dejaras quererte Es el tromón, chulo el tromón Es el tromón para mi niño, el Guillo Con tu presencia de mujer Es el tromón para el Club Rope Corazones Con tu presencia de mujer, con tu presencia de mujer Con tu presencia de mujer, con tu presencia de mujer, con tu presencia de mujer Para Redé, Dulciteres y Arduro de la Colonia Pencilla Con tu presencia de mujer, te daría mis ilusiones y mis días, todo lo daba por tu amor Oye como dice... Ajá Como dice la trompeta Sabrosos Sabrosos No sab deswegen hasta la muerte Porque eres un padre fresco en Coca-Cola Cada tocado con el más adicto a tu voz, a tu música Sabrosos Sabrosos ¡Qué plajosos! ¡Vicos goblan Big Mami! ¡Porque está sangre nuevo! ¡Sabor de orquesta! ¡Ahora viene ese pirado! ¡Me lo dice mi madre y lo confirma mi padre! ¡Pedro Coca toca toda madre! ¡El camello Tony! ¡Como negro! ¡Toda la banda en la Zupilla! ¡Ajá! ¡Ahora es el piano! ¡Ahora! ¡Oye qué sabor! ¡Discos! ¡Si me dejaras quererte! ¡Y es incivil! ¡No te amaría hasta la muerte! ¡La cumbre! ¡La cumbre! ¡Vamos a bailar sabroso para la China! ¡Algo para la China y la trabolta! ¡Mamazota! ¡Si me dejaras quererte! ¡Mira nada más! ¡Yo te amaría hasta la muerte! ¡Tanta carne y yo chimuelo! ¡Ayá! ¡Ayá! ¡Lisco nuevo para Ana Laura! ¡Eli y por Cayo! Esa noche para las hermanitas, pati y jati Ritmo y salsa con sabor Si no veo Oye, ¿cómo dice? Si dejaras quererte, yo te amaría hasta la muerte A ver, mueve las luces porque me hacen señas S.O.S. y no veo Allá Allá Para el chiquis riquis El riquis Con todo el amor de Agla Ajá Dice venga chico, venga chico Ajá ¿Cómo dice? Si dejaras quererte, yo te amaría hasta la muerte Sabrá Si me dejaras quererte Si me so Para los dos sacerdos, los dos caneros Yo te amaría de dos ríos Los dos sacerdos, los dos careros de ríos Yo te amaría por siempre Ajá Para el talibán y su cuñada La compañía es cati, pati, pati, rito y salsa Oye, ¿qué sabor? Si dejaras quererte Ajá Yo te amaría hasta la muerte De mi casa me salí sin permiso Porque con Pedro Conga Porque con Pedro Conga tengo compromiso El Popeye Los reyes a cosar Todos los niños del barrio de San Agustín En la Ciaga Ahí en el barrio de San Agustín Oye, ¿cómo dice? Ahora esos timbales Sabrosos Oye, ¿cómo dice? Si me dejaras quererte Si me dejaras quererte Si me dejaras quererte Para mí, dice esposa El Colonia Popular Santa Teresa Con el fuego de mis besos A cuatro horas de aquí No te dejaras quererte Sabroso Yo te amaría hasta la muerte Si me dejaras quererte En mi casa hay una maceta María En la maceta más rosa En cada pétalo dice Lidia, la mujer más hermosa El camello de Azumilla Como dice Sabroso Si me dejaras quererte Sabroso Se va Si me dejaras quererte Si me dejaras quererte Dicen Y por qué Surrir Y por qué Llegar Si la calle Cuatro Se viene a reportar Para Sergio Para el Monquín Y el Chabulín Para el Michel Para el Bebé Y para toda la Trece Pedro Conga De corazón Tenemos saludos Para la banda De Villas De Tesoptepec Ahora en paseos Se supone Su esposa Jessica y Marisol Para el famoso Marlon Dice Pedro A ver si nos puedes Complacer con el tema Del arrepentido Plegaria El veterano O la guanapera Mándale un saludo A la mujer más linda Del grupo Ella es Tania De parte de Chanti Queremos saludar A la organización Baila como puedas Dice Pedrito Perea Paltontas El Chuto El Trance El Gallina El Dani El Bolo Y El Guicho Hoy estamos Enesitando A la pequeña Yareli Que está cumpliendo Once añitos De parte De su apaz Sonido Bucanero Y sonido La Coca Con mucho cariño Un abrazo Salú para los lados De Morelos En el Peñón De los Baños Toda la gente Del Barrio Del Carmen Los lados De Morelos Hoy presente Voy a mandar Un salú para el oso Para el soque De los sacedos Para Ritmo Matancero Desde Pachupita La Bella Para Pati Para Neri Para Andrea Para Chambi Para La Peque Y La Chiquita La Coca de Corazón Voy a dedicar Este tema Para el famoso Toki Su canal El Zorrillo Y toda la banda ruda Que viene directamente Desde Sanabucitla Hacia acá Voy a dedicar Este tema Para Armando Hernández El Pantera Mix Y Daniel Que hoy nos acompañan Mis aijados Hoy voy a dedicar Este tema Muy esencial Para la gente Que nos acompaña Directamente Desde Santa Úrsula Hoy presente Ana Laura Edi Porcayo Mensegando Catorce años Catorce años De esposos De maridos De amantes De amigos De vecinos De cuates Bueno Vamos a bailar Ahora vamos a bailar Con la negra Chunga Vamos a bailar Sabroso Sabroso Vengan los amores Sabroso Oye como dice Negra chunga Como dice Como dice Canta negra chunga Canta negra chunga Canta negra chunga Que el negro Sabroso Que el negro Algo para Leonardo Guapa Y Eduardo Que quieren andar de bailando Vámonos Como dice Para allá La negra Somos Negra chunga Vamos A la pandemia A la pandemia A la pandemia Para Pati Cati Machuquita la Bella Mix Pedro Un besote Con mucho Amor Para Luz De parte De René Allá en la colonia Vencí Ambrós Como dice Negra chunga Sabroso Toda la organización Baila como pueda En tortas En gallina En trance Ahí va para el chungo Y su hermana sabrosa Para el chungo del hombor De parte del huicho Para la chiquita baby Ambrós Allá ¿Cómo dice No echan la bota De la alianza El mexicano Allá en la cuatro Allá en los ángeles California Santana California Que placosos Allá Sabroso Cumbiameros De Santana La guapa A la laura Y mi porcayo Toda la sección Dieciséis Todos los beques De Zapata Toda la banda Roca Loca Balu Chiquis Riquis Digo el Riquis Huesos sonidos Pequeños Colombia Para aclarar Con todo su amor De Chiquis Riquis Viene a cantar San Pedro Martín Talpa Guapa 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 Como dice Para Johnny Rossi Ahí va para John Rossi Carlos Toda la banda de Zapalapa Vamos a bailar sabroso La negra chunga Échale el sabor Como dice Canta Nera chunga Canta Nera chunga Nera chunga Nera chunga ¡Sobroso! ¡Su luz a los policías federales de Guadalajara, Jalisco! ¡Cien por ciento redondo! ¿Cómo dice él? ¡Negra chuga! ¡Marrubí! Dulce, Sinali, Chava Pelico Pillo, Sergio, Cristina, Lucha y Nena, Arely, toda la gente de Salvardina Escatepec, Pedro Conga de Corazón. ¡Ajá! ¡Oye qué sabor! ¡Escucho! ¡Su canal El Bili! ¡Toda la organización baila como pueda! ¡La organización seis cuadros! ¡Sabotlán de Juárez! ¡Ahí! ¡En su lugar! ¡Escucho! 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 ¡Siempre en la corja! ¡Hasta la perla se apasían en Guadalajara! ¡Escucho! ¡Escucho! Todos los arredosos Sabrosos Negra y suca Beso noche para Ivonne y su esposo Arturo Para la pequeñita Monse Porque somos una nueva generación Escuchamos a la conga de corazón Esa noche la organización Plebes 13 Un abrazo Ahí va para Joel y Julio Allá en la Isidro Sancera Para Joel y Julio Se va la negra y suca La conga La conga La conga ¿Qué te importa a ti? Continuamos Si no te agarra de la cuerda Bueno mis jóvenes hoy Queremos enviar un saludo para la organización Baila como Cuedra Siempre fieles a Pedro Conca Dice nunca al mugroso cochinumpo Dice que como lo quiere la banda Para la banda de Zapoplan No podemos decir eso Pero bueno un saludo bien especial Para toda la banda de Zapoplan Saludo para Ay mamá estás en el canal de Sonideros Con Con De parte de Lucy Saludo para René Armando Hugo Arturo Sonido Guapo Y los santaneros Allá en Santana Toda la banda de la colonia Pencil Siempre el líder Sonido de la conga René Armando Hugo Arturo Sonido Guapo Y los santaneros Allá en Santana California Que bonitos recuerdos Pero bueno Tenemos un saludo para Joel Y para Julio De la Isidro Salsera Amo los Requis Quiero complacer a mi cuñada La China Quiero complacer a mi niña Daniela Y quiero complacer a toda la gente Que ama la música de Cuba Quiero complacer a toda la gente Que ama la música sabrosa De la tradicional Sonora Matancera Vamos a bailar Ese tema que nos ayuda La Solora Matancera El tema que nos dice Cándala Báilala con su tambor Vamos a bailar Sombroso Ahí va para que baile Mi niña La China Mi cuñada La China Mi niña Daniela Vámonos Oye como dice Sonora Matancera Dice Báilala Báilala con su tambor Como dice Báilala con su tambor Como dice Y con un poco de sentimiento A mi linda guagua La Solora Matancera Y con un poco de sentimiento A mi linda guagua Sabrosa 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 Y con un poco de sentimiento Báilala con su tambor Ahí va para la sandriza Corregible Pero la rumba Te está llamando Báilala con su tambor Báilala con su tambor Ahora ese güey Porque la brosa Sabrosa Ese güey De qué manera de apretar Báilala con su tambor Como dice Nos salimos de la casa Sin permiso Báilala con su tambor Porque con sonido La conga y Sibonet Teníamos un compromiso Báilala con su tambor Sergio Porquí Y toda la calle 4 Báilala con su tambor Báilala con su tambor Hay cosas buenas Que no se goza Báilala con su tambor Báilala con su tambor No mira la rumba Te está llamando Báilala con su tambor Sabroso Vamos a bailar Esa noche Báilala con su tambor Como dice Para Sergio Porquí Y toda la calle 4 Para la china Báilala con su tambor Báilala con su tambor Más buenas que nunca Cabroso Oye Báilala con su tambor Mira nada más Mira nada más Báilala con su tambor Cabroso Ah cabrón Hasta resulta que es su comadre Y tú sin saber Cimiento A mi lindo guagua Ajá Y con un poco de sentimiento ¿Cómo dice A mi lindo guagua ¿Cómo dice Tembo, tembo, tembo Que me llama Báilala con su tambor Báilala con su tambor Oye Tembo, tembo, tembo Solo para el sonido La cobra Tembo, tembo, tembo Tembolero Báilala con su tambor Algo para el club Los fantasmas Báilala con su tambor Ahora ese piano sabroso Báilala con su tambor Oye Tembo, 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 tembo Báilala con su tambor En el año 1924 Nace a la vida en Matanzas, Cuba Un conjunto que haría la historia La sonora matancera La sonora matancera Sabroso Ella le gira Ahí va para mi niña Daniela Y el famoso pa' que diga En el año 1924 Nace a la vida en Matanzas, Cuba Un conjunto que haría historia La sonora matancera La sonora matancera Báilala con su tambor Cántala con su tambor Sabroso Échale pa' atrás Échale pa' atrás Tanto, tembo, tembo que me llaman Toda la organización baila como puedas El niño huicho, el tortas El gallina, el chuto El tránsito La, 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 la Para el gran amigo Pisis Báilala con su tambor Toda la banda de Zapotlán de Hidalgo Báilala con su tambor Por la banda buena que manera de gozar Báilala con su tambor Mira la rumba te está llamando Báilala con su tambor Oye tambor, 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 tambor Báilala con su tambor En el año 1924 nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que había historia, la sonora matancera, la sonora matancera. Ahora ese piano, sabroso, algo para el satanás y el loquillo de parte de Elisaías, vamos a bailar sabroso con la matancera. Oye como dice Échale el sabor Cándalo, bailala con sus tambores 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 ¡Como un colombiano! ¡El contrapasa! ¡Ay va! ¿Por qué quiere que le diga una cosa a mi lado? ¡Ay va! ¿Quieres decirles que con eso me rees amigo que me dio la puñalada? ¿Qué hace como si tomas esas que no me han dado? ¡Ay va! ¿Cuánto lo odio pero cuánto lo quiero? ¡Ay va! Sin él mi vida no tendría sentido ¡Ay va! ¡Ahora los amores! Oye como dice Dice gracias por escuchar mis pensamientos Por comprender mis sueños Por convivir con mis defectos Por quererme durante todos estos años Para Ana Laura De parte de Porcayo 14 años de casados Y a ver si le compras un pinche celular Que no se le baje la pila ¡Ayá! ¡Fabroso! Si se lo vas a decir Ni se lo completo ¡Ayá! 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 Oye como dice Sabroso 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 ¿Cómo dice? Chabelote 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 ¡Errojo! ¡Ayá! ¡Errojo! 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 Súban a Valencina De parte del Bob Seis Fuertos ¡Qué placosos! ¡Ayá! ¿Qué son? Algo para María Arturo Para María Wilfrido Y su nuevo novio Ya no vaya a María Se va La conde